Procuro vivir como tú, Señor Jesús Enséñame el camino de amor para por el caminar Que la gente me pueda notar que soy nueva criatura Y que tú de la mano me llevas contigo, Señor Enséñame a amar como tú, Señor, me amaste a mí Que pueda, Señor, perdonar a quien hierra mi rostro Ayúdame a darle la mano al caído y errante Enséñame a amar como tú, Señor, me amaste Quisiera poder entender la queja del hombre Que vive sin poder comprender que Dios es amor Y cambiar toda lágrima triste por flores fragantes Necesito de ti para al hombre poderle decir Que tú eres el agua de vida y eres salvación Que en ti solo se puede creer por tu verdad Que tú, Señor, impartes amor y gozo profundo Que no hay amigos como Jesús, el Salvador 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 Música Enséñame a amar como tú, Señor, me amaste a mí Que pueda, Señor, perdonar a quien hiera mi rostro Ayúdame a darle la mano al caído y errante Enséñame a amar como tú, enséñame a amar como tú Enséñame a amar como tú, Señor, me amaste Música 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 Música